Era argentino, muy culto, aprendió mucho, generoso con los amigos, ordenado y muy decidido. Nos dejó una bandera y una gran enseñanza. ¿Qué más se puede pedir? Ya todos saben de qué hablo de Manuel Belgrano. El papá de Belgrano viene de Italia. Se llama Domenico Belgrano Peri y se casó con una criolla santiagueña en Buenos Aires. El 3 de junio de 1770 nace muy chiquitito. Anotá, nace... anotá esto, eh. Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano. Toma, Manu para los amigos. La casa natal está en lo que hoy se llama Belgrano al 430 de Capital Federal. Si no podés ir a Buenos Aires la podés visitar por Google Map. Dale, espiá para ver cómo está ahora. Con él ya eran 16 hermanos en total. Me imagino a la hora de llamarlo a comer. Ah, ya sé, le dirían... ¡Belgranos! Y venían todos juntos. ¿Sabías que el apellido Belgrano es un apodo? Ahora te lo cuento. El padre de Manuel Belgrano descendía de un soldado italiano que en tiempos de paz cultivaba la tierra. Un día pasó por sus campos del rey y elogió mucho lo que tenía sembrado. Y le dijo... ¡Belgrano il tuo! ¿Qué quiere decir el...? Hermoso grano el tuyo. A partir de ese momento todos comenzaron a llamarlo con el apodo Belgrano y quedó para siempre como apellido de la familia. Los descendientes de ese labrador fueron honrados con un escudo de armas por su meritoria actuación en beneficio del reino. En ese escudo había tres espigas colmadas de hermosos granos. Dice... El origen del apellido tiene su historia. Aprendió. Latín, filosofía, algo de teología y se recibió de abogado. Sabía inglés, francés e italiano. Y yo que reniego porque no sé cuál es on y off. Para los mosquitos. ¡Ay! 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 Belgrano también tuvo que aprender a cabalgar cuando lo llamaron para comandar el ejército de la campaña del Paraguay. Y no solo eso, sino tuvo que también aprender a cazar su propia comida, encima mientras cabalgaba, porque los demás sabían, pero él no sabía hacer eso. Nada fue fácil para Belgrano, pero aprendió. Belgrano quería que todo el mundo estudiara, sin importar la clase social que estuviera. Acordate que en esa época solamente los ricos estudiaban. Incluso decía que era muy importante que la mujer lo pudiera hacer, porque la mujer no podía estudiar. Planea la creación de varias escuelas, entre ellas una náutica. Le gustaba la libertad de prensa, fomentó la agricultura, difunde las ciencias y las artes, traza caminos y el comercio interior. Si hoy viviera, estaría con nosotros haciendo escoladrillos. Fundó dos escuelas, dos escuelas especializadas, la de dibujo y la de matemática, que no se aprobaron enseguida, pero él la fundó igual, al tiempito así. También dos ciudades, Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuatiá, Curuzucuatiá para lo más conocido, y Mandí Sobí. Trazó la planta urbana, ordenó pocos ranchos que había y todo eso en medio de una campaña militar. Se ve que Belgrano no podía con su genio, que necesitaba ordenarlo todo. Era muy prolijo, como cuando lo mandaron a proteger las márgenes del río Paraná, que levantó dos baterías, la libertad e independencia, y de paso dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Bueno, vamos a inventar una bandera. Inventó una bandera, para diferenciarnos de todos nosotros. ¡Eh! Era increíble este Belgrano. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Luchó en muchas batallas. Algunas perdió, otras ganó. Estuvo al mando de las fuerzas entre Buenos Aires contra Santa Fe, que siempre fueron contra, como el Boca River de las guerras. Pero como estaba muy enfermo, pidió ser relegado del cargo. ¿Qué nos deja Belgrano, aparte de muchos símbolos? Una gran enseñanza, porque a pesar de las piedras que tuvo en el camino, insistió con su ideal, con lo que él creía que era bueno para todos. Siendo muy rico y pudiendo haberse quedado en sus comodidades, se despojó de todo y luchó por su patria. Murió en la misma casa donde nació, pobre, enfermo y rodeado de pocos familiares y amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!